18 millones 572 mil pesos costará el proceso electoral para elegir a 300 diputados de mayoría relativa y 200 plurinominales y así renovar el poder legislativo federal. Dicho proceso electoral se llevará a cabo el 7 de junio de 2015, con el cual se busca elegir a diputados federales y a decir del consejero presidente de la junta local del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca, Roberto Heicher Cardiel Soto. Estas elecciones son de relevancia, ya que por primera vez en la historia de México podrán participar ciudadanos a través de candidaturas independientes. Para este proceso participarán a nivel nacional 10 partidos políticos, a los cuales se le destinará un total de 5 millones 355 mil pesos para gastos, sin embargo no deben rebasar el tope máximo, el cual es de 1 millón 209 mil 528 pesos, el cual se aplicará en el proceso de campaña que inicia el 5 de abril y culminará el 4 de junio. Bueno, el presupuesto se divide en dos rubros, el presupuesto del Instituto. Primero, es necesario señalar que los partidos políticos se llevan casi el 50 por ciento del presupuesto del Instituto Normalmente. En este año hay varios proyectos que arrancan en el propio INE, uno de ellos es el del Sistema Nacional de Fiscalización. Este Sistema Nacional de Fiscalización comenzará a partir del próximo mes de enero y el objetivo es revisar cada peso y cada centavo que los partidos políticos estén gastando, tanto de dinero público como de aportaciones privadas para las campañas, pero también para sus gastos de operaciones. Del 10 de enero al 18 de febrero del 2015 inicia el proceso de pre-campaña y en este paso el gasto tope debe ser de 224 mil 74 pesos, sin embargo, si se rebasa esta cantidad, las y los candidatos pueden perder su registro. Cabe destacar que en el estado de Oaxaca se elegirán 11 diputados federales y se instalarán 5 mil 120 casillas en toda la entidad. A ver, aquí hay que destacar algo muy importante. Los primeros responsables de cuidar el dinero y de cuidar que no se involucren intereses diversos al interés público son los partidos políticos. Son los partidos políticos quienes en primera instancia deben cuidar la selección de sus candidatos, quiénes son sus candidatos y deben cuidar que no se vincule precisamente dinero que tenga otro origen al lícito en sus campañas electorales. En nuestro sistema está diseñado para que el dinero público que esté en manos de los partidos políticos sea suficiente para las campañas y no se requiera ningún otro estímulo de carácter externo. Por eso es muy importante que los propios partidos políticos sean los primeros custodios. Con imágenes de Citlal y Aragón informó para MBM Televisión, Iram Sánchez.